Música No importa explicarnos como está hecha la plaza ya que estamos aquí Mira que plaza muy bonita, vamos a ver Aquí yo he querido combinar un poco la tradición Pues el escudo, por ejemplo la cabra la tenemos en el escudo Es una cabra hispánica que es una raza autóctona Cabra montesa que se llamaba Cabra montesa se llamaba antiguamente Entonces he querido también los elementos de la flora de aquí Como la flor de la jara que es una de las cosas más emblemáticas En el suelo he puesto las constelaciones Porque he querido combinar un poco la cultura, la tradición Los escritos del Quijote están en los murales En los murales, sí Y un poquito los paisajes también ahí en los murales Pero que está recientemente hecha Pues ayer concretamente ya la hemos inaugurado Sí, sí, que esta se ha estrenado Que aquí Doña se celebra Y mira, ¿me puedes explicar también la ermita? Esta que es toda la iglesia Pues sí, esta es una iglesia ¿La Virgen de la Antigua? Sí ¿Es la patrona de aquí de Solana del Pino? Sí, tenemos la Virgen de la Antigua y el patron es San Pantaleón San Pantaleón Y luego San Antonio también se celebra Porque es nuestra gran fiesta O sea, que tenemos fiestas que... Sí, bueno, tres Bueno, también tenemos el Cristo Pero el Cristo es más religioso O sea, aquí este pueblo pequeño pero festivo Sí, mucha fiesta Muy fiestas Sí, y luego pues antiguamente el pueblo estaba todo construido con piedra Como la iglesia Sí, sí Y uno de nuestros objetivos es recuperar un poco las fachadas antiguas Y hacer un pueblo con encanto Con encanto Sí No, no, sí, ya veo, encanto lo tiene Sí, porque por ejemplo esta fachada de esta casa Es una de las fachadas típicas que no se ha alterado Que no se ha alterado Claro Y no vamos a tener suerte hasta va a llover Sí, hasta va a llover Está el día un poquito agresivo Bueno, pues muy bien Un momentito, si quieres, un día colectamos a alguna persona de estas mayores A ver cómo funcionaban ellos antes, cómo trabajaban, cómo vivían Sí, podemos preguntarle Por ejemplo, a este señor Podemos preguntarle a este señor aquí que están, ¿eh? Este señor ¿Le importa que le pregunte alguna cosilla de aquí a este hombre que tiene cara de segunda persona, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Daniel Daniel, ¿cuántos años vive usted aquí en Solana del Pimo? 83 ¿83 años? ¿Y cómo ve usted el pueblo? Bien Bien, ¿verdad que sí? Ahora aquí esto con esta plaza nueva Está bien ¿Hay toros y eso o no hay toros? Aquí no, aquí en la plaza ¿En la plaza? ¿O sea que hay plaza de toros? Claro, en la tramaquita Ah, mira, mira que bien, o sea que es pequeñito el pueblo pero tiene sus tradiciones populares y sus toros y todo Claro ¿Y cómo se vive ahora? ¿Mejor que antes o peor? Bueno, mejor Mejor, ¿verdad usted que sí? Y aquí el día a día, usted está jubilado ya, me imagino, que es joven pero está jubilado Sí, señor ¿Y cómo se vive el día a día aquí de Solana? Aquí se levanta por la mañana, hace sus quehaceres, sus deberes En la plaza En la plaza Y este es aquí, aquí charla con los amigos Muy bien, ¿eh? Con los amigos Y aquí no se pondrá ninguno malo, nunca No, no se pondrá malo Porque aquí con el oxígeno que hay y con el paisaje, este pueblo es maravilloso Hay que pasar mal al mundo Estoy aquí, yo cuando sea mayor, me jubile, me voy a venir aquí a vivir, me ha encantado el pueblo Aquí está bien, aquí está bien Es un privilegio vivir aquí Enhorabuena Amigo Benito, aquí tenemos otro hombre que también lleva muchos años aquí en el pueblo, claro Desde que nací Me voy a poner a este lado aquí para... Me voy a poner a este lado aquí ¿Usted cuántos años tiene? Yo, el 17 de este mes, 81 ¿81 años? ¿Y de aquí del pueblo? Nació y criado aquí O sea, que el pueblo ha cambiado como de la noche al día Y en su vivir cada día y todo eso Eso de todas maneras, mucho Mucho, mucho, cambió, bueno Mucho ¿Y usted por ejemplo, antes, en qué trabajaba usted antes de ser jubilado? En el campo ¿En el campo? ¿Y qué se dedicaba usted al campo? Bueno, agarrar, segar, trillar... Claro, el oficio que había antiguamente Hacer carbón Hacer carbón que también he hecho un poco Hacer leña Cosas de campo y ya está ¿Y entonces, antes, por ejemplo, antiguamente para moler aquí el trigo, la ceba y tal y cual La moleran ustedes aquí en el pueblo ¿O tenían que ir a otro sitio, con camiones, con animales? ¿Cómo lo hacían ustedes eso? Eso se hacía con caballería Había una fábrica y un poquitín más para allá Ahí, en el mismo pilar ¿Sí? Que hay ahí Eso era una fábrica de arena Y tenía que ir usted con caballería, con su saco que se va para allá Y luego tendrían que pagarle a ese señor un dinero o algo para que... Eso lo hacían todos ellos Lo hacían todos ellos Lo hacían todos ellos Antiguamente Lo hacían todos ellos Cograban una montaracía Bueno, vamos a esto que se nos está poniendo el tiempo un poquito caprichoso Pues, aquí en la Solana, en que estamos en Solana, pero... Pero al final nos va a caer un agua en Solana Vamos a dar una vueltecita por el pueblo Es que toda la mañana está lloviendo, ¿eh? Toda la mañana está lloviendo Vamos a dar una vueltecita por el pueblo y seguimos viendo en otro sitio a cobijo, ¿no? ¿Os parece bien? Bueno, pues explícame en este paraje tan extraordinario que me has traído Explícame qué significado tiene toda esta zona Pues bueno, aquí está Sierra Madrona Que ya nos divide y detrás ya está Andalucía Sierra Madrona, toda la zona esta de la sierra Las cumbres que se ven al fondo Mira el águila Mira lo que te decía, que aquí se ven muchos animales emblemáticos Se ve en pocas zonas el águila A ver si nuestra cámara puede coger el águila Que se ve una zona de... Pues aquella zona Aquello que ves allí Sí, allí que se ve un cortijo así abandonado Sí, eso es un cortijo que se llama el corchuelo El corchuelo Y esto viene mencionado en el Quijote Ajá Y se dice que ahí pues que vivió una princesa Sí En épocas muy remotas, sí Y que además pues que es el primer asentamiento humano Que hubo... Bueno, aparte de los asentamientos prehistóricos Que también los hay Y luego pues hay otro cortijo a la izquierda Que se llama el piruétano Sí, sí Que también viene reflejado en el Quijote Ajá Y luego ahí hay un arroyo que es muy bonito Tiene unas aguas muy transparentes Muy vírgenes porque nace allí Sí, sí En esas montañas En un valle que se llama Valle Hermoso Valle Hermoso Como ves es una zona única Es una zona única de mar de verdad Y ya aquellas montañas que se ven hacia atrás Eso me dice que eso ya es Andalucía Sí, el Valle de los Pedroches está detrás de aquellas montañas Y luego pues Andújar está pues más al oeste Al este, perdón Sí, al este Al sureste Está la zona de Andújar, la Carolina Mira, todo eso está por allí Mira, mira la aguila ¿Ves? Mira, mira cómo está aterrizando A ver si en otra cámara coge Son imágenes Son imágenes Es que me quiere quitar un pollito Ah, entonces no está perdida No está perdida No viene Siempre se me comen los pollitos Sí, sí Y es que tengo unos cuantos ahí Míralo cómo los vigila Mira, mira, mira Qué bien Tienes que tener mucho cuidado Que esto es naturaleza propia Aquí hay una vida salvaje Bueno y aquí Esto es una terraza de lujo Esto es una maravilla Esto es una maravilla Estar aquí Esto es oxígeno puro Aparte de eso Pues en verano Pues puedes contemplar el cielo La vía láctea Apagas las luces Como no hay contaminación de luz Pues puedes ver Pues las estrellas Todo Un cielo muy especial No se me va No se va la vista Del águila Del águila Porque fíjate Fíjate cómo está pendiente En cuanto que nos vayamos Se nos lleva el pollito Sí, ¿qué lo tiene? Fuera de... No, estén ahí dentro Pero ella aterriza ¡Pum! Se le llevan las patas Y se va Bien, pues nos vamos a ir Que no me canso de estar aquí Pero en fin Tenemos que ver el pueblo Pues venga Bien, pues vámonos para allá Pues venga, vamos Vamos a comprar los chorizitos Aquí a esta tienda Buena del pueblo Pasa, pasa Los chorizos Vale Por aquí Hola, buenos días Buenas, buenos días Mira, buenos días Aquí vamos a comprar los chorizitos Unos tazajos Y unos salchichones Que hace esta familia Que son todos artesalistas Como aquí chorizos de venado Es el sitio ideal Es que si vienes a la Solana del Cine Nos compras en la tienda de Lucero Es que parece que no has venido a la Solana del Cine Vamos a ver qué productos tiene esta mujer Para ofrecernos ¿De acuerdo? Hola, buenos días ¿Qué tal señora? Muy bien ¿Y tú? Muy bien Veníamos aquí con este señor Que viene dando una vuelta por el pueblo Venito Y me has tenido misión Y venimos porque para que conozcas tus productos Y también para trascinarlos, ¿sabes? Para que sepan lo que tienes aquí en la casa Yo quería que me dieras un kilito de tazajos, por favor Tazajos de queso ¿De ciervo? Venmelo explicando Te lo puedes pedir a la señora que lo hacen ellos Carne seca de ciervo Adobada con ajo y orégano Buena pinta tiene, ¿eh? Qué buena pinta Que sea buena que no la vamos a comer Pero ya al contado, como decimos por aquí, por la mancha Esto se come con unas buenas migas Una buena miga, bueno Y así tampoco Con un buen vino de la mancha También, también Benito, esto es todo natural, ¿sabes? Que aquí esta familia lo hace todo natural Con carnes de la zona Y crecientes de la zona, ¿sabes? Y los chorizos también lo hacen ellos Los salchicheros lo hacen ellos Bueno, en fin, que esta familia Lo que quieras aquí en el pueblo Tienes que venir a Casa de Lucero Para lo que tú quieras Que es artesanal Todo artesanal Y aparte que es conocido en muchos sitios de aquí de la provincia ¿Sabes? Ya llevamos tazajos de venado Ahora queremos un salchichoncito también, por favor, señora Si está bueno, ya le haremos propaganda Ya le haremos a... No, si la propaganda ya la llevamos Porque va en el producto La propaganda ya va en el producto Porque la calidad es la calidad Hay que probarlo Sí, sí Pero no solamente las palabras Si no ahora veremos a ver los hechos, ¿no? Pero iremos a algún sitio a comernos esto Por supuesto Ahora ya tenemos otro sitio Aquí en otro amiguete Que nos va a hacer una comidita Lo que quisiera yo Es conocer también la comida típica La gastronomía de aquí del pueblo Sí, sí, ahora tenemos un sitio aquí más arriba Una amiguete Que también tiene otra casa rural Que nos va a preparar unos platitos Que seguro que tienen una calidad de todas las cosas Una gente buena gente Bien seguro Mira qué choricitos Todos hechos por ellos ¿Sabes? Y todo pasado por sanidad, por supuesto Porque es que si no, esta sanidad no vale la cosa Claro Aquí tiene que ser todo Pero si la mayor sanidad es lo que hay aquí Es la naturaleza La de aire, el oxígeno ¿Te harán falta las morcillas? Las morcillas también tenemos que hacer, ¿verdad? Hombre, claro De patata y de cebolla De patata y de cebolla Echa un poquito Ay Si quizás no la comamos Sí Sí, sí Hombre, yo creo que sí El día muy largo Y como está cayendo agua a punta, ¿sabes? Nosotros nos acobijamos ahora en la casa rural Aquí en Solana Aquí suele lluever poco, ¿no? No, también llueve mucho Y si no, que lo diga la señora Sí, sí, sí Lleve mucho por aquí Tenemos aquí esta mujer ¿Cómo se llama usted? Yo, Antonia Antonia ¿Usted me va a explicar a mí cuántos años tiene? Yo, 77 ¿Jóvencísima? Sí, una niña ya Pues, bueno, o sea, 77 años Y es usted, existen 77 ¿Existe natural de aquí de Solana? Sí, sí Nacida aquí, claro Ajá Entonces ha conocido usted aquí mucha historia ¿Tiene usted mucha historia? La historia, ya ves Cuando usted era joven, ¿a qué se dedicaba? ¿Cómo jugaban? Aquí, ¿qué es como jugábamos? Pues, como se juegan los niños ¿A la pídola o algo? ¿A la escondite? ¿A la pídola? Sí ¿Sí? Le he dicho la pídola como le podía haber dicho otra cosa Pero la pídola es un juego? Pues, a todos los juegos que juegan los niños ¿A los que juegan ahora? ¿Tenían ustedes ordenadores y eso? No, eso no Nosotros no éramos No, no, no existía eso todavía, ¿verdad? Ojalá hubiera habido Porque yo a mí me gustaba mucho Sí La escuela y todo Pero no podía ir ¿Y el móvil que usaban ustedes? ¿Usaba el móvil como ahora? No, no ¿Cuál era? ¿Cómo se hablaban unos con otros? ¿Con el móvil rural? Pues nosotros no ¿A voces? A voces A voces Porque aquí no había móvil entonces ¿Ah, no había móvil? Pues no, el móvil ha salido ¿Y la televisión? La televisión no la conocíamos aquí entonces ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo ninguno, soy soltera Uy ¿Y tan guapa y soltera? Bueno, guapa era ¿Y era por qué? ¿Porque no había hombres aquí en el pueblo? Sí, había hombres Pero que yo no estaba obedecida Porque no ha hablado usted por eso Le daba por trabajar A ver eso sí ¿En qué trabajaba usted? Trabajaba pues en el campo En el campo así ¿De aquí la... ¿Era cogiendo aceitunas o...? Cogiendo aceitunas Cogiendo bellotas Cogiendo... Pues todo lo que había en el campo Cogía en el campo Que no había... No había otro medio de vida No había otro medio Y que era esa soltera tan guapa ¿Por qué no la he conocido yo antes? Bueno, bueno A lo mejor si nos conocemos No hubiéramos acompañado Pues sí Porque usted está de búho en ver todavía No, de búho en ver ya no Ya se me ha pasado la historia Se le ha pasado la historia Pero no Pero tengo usted en cuenta Que hoy no se puede decir Está buena de bebé Porque me salen cosas en la tele No, pero yo no Ya no ¿Por qué? Para que nos salgamos al sol El uno al otro No, pero ya usted Ahora mire usted La que se ha quedado embarazada Esa de... Esa vieja Esa mayor Esa persona Sí, sí va a quedar embarazada Por arte de vivirlo Sí, sí, ahora sí Ahora sí Ahora hay mucha inseminación in vitro Sí No, pues yo ni por el vitro Ni por nada Ni por nada Nada, nada, nada Nada ¿Y usted se siente a gusto aquí en Solana? Sí, me siento... Bueno, yo vivo también en Madrid Pero me vengo aquí a Solana ¿Y qué le gusta más? ¿Madrid o Solana? Hombre, en Madrid en el invierno Hay muchos coches allí, ¿verdad usted? Sí, pero también se está bien Luego después me vengo aquí a Solana Que yo he nacido aquí y me gusta también Me gusta su tierra ahí en Solana Tiene ha siembra su huerto Ah, ¿tiene huerto también? ¿Todavía ha siembrado huerto? Ah, ya sabía yo que esa naturaleza no se viene abajo Yo, porque la verdad es que a mí me gusta la naturaleza La naturaleza Y es que como la naturaleza que tiene Solana Y los paisajes y donde están clavados Esto es un privilegio Vivir aquí es un privilegio No por usted que todo el mundo puede vivir aquí No hay ningún pueblo que sea tan bonito como este El paisaje Además, me da más de verdad Que es un pueblo que El paisaje porque usted viene por allí Sí, 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 sí Y está viendo todo el horizonte de aquí Y esto está allí de todo Esto es naturaleza al aire libre Y esto es aquí Por eso hay personas aquí que he visto Que tienen 80 años, 90 años Y están jóvenes todavía Porque el aire que se respira Es oxígeno, es oxígeno Bueno Benito, pues entonces seguimos con nuestra compra Porque al final nos echa el día encima ¿Sabes? ¿Sabe usted lo que pasa? Que venimos aquí y quiero probar los productos aquí Pues es que los productos que tienen aquí son naturales Y son muy buenos Pues por eso, por eso nos ha traído Manolo aquí Ya verá usted cómo le... A ver si es verdad Mira, y además que... El principal, el lomo de ciervo Claro El lomo de ciervo, también tenemos lomo de ciervo, ¿no? Todo tomado y todo hecho por vosotros Yo creo que con esto hoy Benito... Si vemos que nos quedamos con hambre, venimos O no, a la tarde, cuando nos vayamos a ir para nuestra casa Nos pasamos y cogemos otro poquito A mí me gusta mucho este pueblo Y quizás me quede aquí unos días Las migas bien hechas Y verá usted cómo se ponen Como el quico ¿Y las migas cómo se hacen? ¿Con pan o con...? No, las migas se hacen bien... Pero las hay que enmoronar finitas Porque si les hacen tarugos de migas No salen buenas Pues vamos a conocer también las migas Y vamos a conocer la gastronomía aquí del pueblo Porque este pueblo me encanta Es un pueblo que tiene mucho encanto, ¿eh? No, sí es bonito el pueblo, la verdad Bueno, nos vamos con los productos De aquí, de la casa de Javi Lucero Que para que veamos Por si algún día tiene que venir Sanidad a comprar Que tal, sepa que estamos todos en reglas, ¿sabes? Que aquí está todo por su sitio Si no me dio cuenta Productos casi natural, tienen por decir Javi es de Marcos, chatinería, ¿no? Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias Está la tienda en el pueblo Es la única tienda aquí en el pueblo Hay más Hay más Con tan pocos habitantes hay más ¿Y cómo sobrevivís? Hombre, no nos podemos quejar Viene mucha gente de fuera Mucha gente de fuera Si son productos buenos vienen de fuera Porque esto Esto en los pueblos En los pueblos grandes Esto no se conoce, ¿eh? No se conoce nada más que los templos Hasta el embajador de España en París Se comen los chorinos Mira que ya no está más, ¿eh? Es que la calidad Supo que le han gustado Y en el Senado Muchísimo Solana del Pino Se va a hacer famosa Por su producto y por su tierra Y por su gente, ¿eh? Que hay una gente aquí maravillosa Partiendo de la gente Que la alcaldesa Tiene una alcaldesa que es simpátiquísima Yo no sé si será buena o será mala Pero simpática hay mucho, ¿eh? No, maja Me parece ir tonta No, maja Bueno, bueno, papita Gracias, buenos días Bueno, gracias Muchas gracias por la visita Venga, gracias Hasta luego Señora, hasta luego Buenos días Adiós, adiós, buenos días Vamos, Benito Que te voy a enseñar aquí Una mujer muy típica de la zona, ¿sabes? Sí Y va a ver qué cositas de manualidades Nos estás haciendo ¿Ah, sí? Olillo y tal y cual Vamos a llamar a esta aquí Aquí la señora Mercedes ¿Mercedes? Abren ustedes Hola, buenos días Buenos días ¿Se puede Mercedes? Adelante Vamos a ver Mire usted Que es que viene este señor Para conocer la gastronomía Un poco de aquí Del pueblo de Solana del Pino Y claro Como usted es muy tradicional En el pueblo Y que esto ya no lo hace nadie Veníamos a visitarla A usted ve qué le parece Y que nos diga Cómo se hacen los bartulillos Esto y en fin Que nos explique usted Un poquito al amigo Benito Estos son bolillos Los trípicos de la mancha ¿Cómo se llama usted? Mercedes Pepe Sánchez Pepe Sánchez ¿Y los años que tiene? 88 Sin quitarse ninguno Nada Nada Voy a cumplir El 54 89 Y todavía sigue usted Haciendo bolillos Desde que nací Luego cuando crié a mis hijos Ya los dejé Y luego He seguido otra vez Mi marido murió Sinicoso De la minada De diógenes Ah, sí, sí Que está 17 años Hace que murió Y usted sigue su tradición Entonces ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo cuatro Tenía Me imagino Tenía cuatro Ah, ya No sé Para todo Y me han quedado tres Lo siento Entonces Todos habrán llevado el Como se decía antiguamente El ajuar, ¿no? Se llamaba esto el ajuar de la madre, ¿no? Sí ¿Usted le hacía los...? Yo lo hacía y hago para todo el mundo ¿Ah, sí? Yo hago a Andalucía Para Madrid Y para todos los pueblos ¿Y esta Mercedes que hace usted? ¿Que se lo regala a la gente? ¿Se lo vende usted o se lo hacen por encargo? Se lo encargan Se lo encargan Yo quiero para una colchita Para una almohada Para los juegos de cama Y para todo ¿Y esto cómo se llama? Esto le decimos Pues una almohadilla Una almohadilla Decimos Que ya tiene más de dos años Sí Todos los que yo tengo ¿Ah, sí? ¿Todos los años? ¿Qué? ¿Y qué le veo aquí a...? Me la... Me la... Me la... Me la llenó de un pantalón La hice Y mi marido me la llenó De paja de centeno Paja de centeno Ah, mira que viene Y esto es Mercedes Que se van cruzando un bolillo con otro Hasta que al final llegara a hacer el juego ese, ¿verdad? El dibujo Claro Yo hago hasta aquí Subo Y hago para acá Para el juego Cinco metros y medio Cinco metros y medio Ha llegado hasta hacer Para el juego Sí, sí, sí Solo le duele la rodilla Pues lo he entendido Claro que en Almagro En Bolaños y eso Almagro Pues los bolillos son típicos Pero aquí en la zona esta Por el juego Los cinco metros y medio Llevo cien años O sea que todos sus hijos Tienen recuerdo de ustedes De bolillos Mis nietos Y sus nietos Sí Mira que bien Sí tiene Muy bien Claro Y esto para las mesitas, ¿no? Para la mesa Para lo que se le pida Es para lo que lo hace usted, ¿verdad? Y para los que lo quieren Lo hago yo ¿Calcetines también Abordado usted de esto? O cosas de eso Eso ya no se hace No, calcetines no Eso no, por ejemplo, ¿no? Eso es para los centros de mesa Hay juegos de cama y todo eso Pues nada Que siga usted con esta alegría Pues sí Y que Dios le conserve Y esto Ahora yo no puedo niar Pero yo Tiene usted alguien que siga Que le haya enseñado a usted A hacer esto Pues yo Lo aprendí Que tenía Alguien que usted Alguna nieta O algún hijo No 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 los nietos Ni los hijos Y aquí en el pueblo Aquí en Solana del Pino Hay alguien que Sí Que sigue O sea, que no se pierda Que no se pierda Estas tradiciones Tan mayor como yo No Pero si hay quien los hace Pues eso es lo importante Que no se vaya perdiendo Estas cosas Claro Bueno, pues que siga usted Con esta Bueno, Mercedes Pues un besito Y gracias por atenderlo Le voy a dar un beso Muchas gracias Las miro, las miro mucho Muchas gracias Que pase usted buenos días Que siga muchos años Haciendo bolillos Y que le dio De esa salud Y esas manos Para seguir haciendo bolillos Sacando Lo de las rodillas Tomo una pastilla Para la tensión Y otra para Eso lo hace la naturaleza En el pueblo Y no me duele nada Eso lo hace el pueblo En el pueblo que vive usted Ni las patas Ni brazos Ni nada Es que vive usted aquí Toda la vida En Solana del Pino Nací aquí Y aquí vivo En la misma casa En la misma Nada Que siga usted muchos años Mercedes Buenos días Gracias Hasta luego Muchas gracias Hasta luego